Los números de Willy Otañe están ahí registrados y el nombre de Willy Otañe es un nombre mundial cuando se habla de béisbol pero vamos a decirle al público cuántos años jugó Willy Otañe en la Grande Liga y cuándo se retiró Bueno, a nivel profesional jugué 25, en Grande Liga jugué 2 años fue una carrera bonita, larga acumulé sobre los 3.000 hits alrededor de 500 horrones que no sabía que el mismo Álvaro fue quien me dijo pero sabes que nunca me enfoqué en eso vivía, vivo lo que hago ha sido mi vida y tú fuiste parte de eso a temprana edad, en Moca, tú me viste pequeño y con Rolando Paulino que le agradezco bastante el empuje, Rolando fue uno de los que me dio mi empujo a Pequeña Liga le agradezco mucho, al igual que el difunto Queen que es el padre de cáncer pero fue una persona, Rolando fue quien me sacó como dice a lo claro por ahí no fuimos, pero muy contento de lo que pude lograr y durar tantos años en esta carrera que no es tan fácil y aprendí año por año, iba mejorando, mejorando hasta que me hice, dicen, un buen bateador, entiendes no sé si es cierto o no, pero pude lograr más de 3.000 y pico aquí y casi 500 honrones, o sea, eso cuando tú lo miras es algo bonito y jugar 25 años, aunque sensobol son muchos y podía jugar dos más, pero me dediqué pensé y vine y decidí formar mi propio proyecto para ayudar a los niños jóvenes hasta donde pueda Dígame, ¿cuál fue la camiseta que vestiste aquí en la Grande Liga? Subí con los Orioles de Bóltimo cuando estaba Carriquen Jr. y Palmeiro, Aaron Bain, toda esa gente y luego pasé a Toronto con mi compoblano Tony Fernández Carlos Delgado, Sean Green en esos tiempos que aprendí muchísimo de ellos aparte que en Liga Menor nos enfrentábamos en equipo contrario ya tenía esa amistad con ellos y aprendí mucho, o sea, es algo es un sueño muy bonito después que uno se retira y ya uno se olvida lo que es béisbol y empieza, uno dice, wow ¿entiendes? dice, fue algo bello, solamente hay que enfocarse y sacrificarse en esto hay que trabajar duro y dedicarse 100% hay muchas cosas que uno tiene que dejar a un lado no es que quiere y a veces se lo olvidan hasta las familiares de uno y los cumpleaños, pero esto es así o sea, para uno lograr el objetivo que quiere tiene que hacerlo definitivamente en el béisbol de República Dominicana en el béisbol de invierno William Taña ha sido uno de los mejores peloteros que ha pasado por esa liga y vistiendo a esa franela de ese gran equipo como los Tigres Azules de Licea oh, jugaba así, los Tigres de Licea ahí fue mi carrera, 17 años tuve la oportunidad los primeros me jugaban así luego me dijeron la oportunidad recuerdo 2005 gané más valioso un logro también para contar a los nietos y luego pasé al escogido gané muchos campeonatos con Licea y gané dos con el escogido también son 5, 6 o 6 campeonatos que tanto relajo o sea, esos anillitos pero estamos bien con los toros, estrella el mejor béisbol o sea, para estos muchachos jóvenes que están subiendo yo les solto que cuando tengan a punto de estar a este nivel para que se mantengan consistentes que agarren esa pelita eso es ahora un Robin esa serie final contra ese equipo como le dicen las águilas ese equipito de las águilas digo equipito no porque son chiquitos no el equipo de las águilas que juega una serie final contra esa gente tú sabes cómo se pone uno aprende mucho aparte de la presión uno aprende a dominar lo que es la presión y a este nivel tú tienes que estar preparado para dominar eso y mantenerte y lograr tu objetivo pero nuestro béisbol ese es el mejor Willy, tanta experiencia como béisbolista profesional ya has retirado hace unos años no has recibido oferta de una organización sea para instructor o para manager sí antes de retirarme ya cuando uno pasa los 30 en los 40 ya lo miran a uno como coach pero por el bate no querían que uno se quitara o sea a mí me gustaba encima tengo oferta en la mesa desde que me retiré todavía me siguen diciendo que tengo mucho que aportar a los muchachos jóvenes pero yo vine a un compromiso personal y cuando no lo he logrado y tengo poco a poco traté empecé mi proyecto primero de mi academia a ver y luego más adelante no descarto siempre he hablado con ellos no descarto la oportunidad pero sí están pendientes y me mantengo en contacto y me dicen cuando termine el proceso mío de lo que estoy haciendo ¿entiendes? ahí vamos a ver qué hacemos de verdad Willy que para nosotros ha sido un gran placer verte primero aquí y verte como como si no te hubiese retirado porque está entero está entero prácticamente por fuera me siento bien me siento bien un par de libritas además y nada cuidarse a ver qué tiempo dura uno saludar mantenerse así porque lo que estoy haciendo tampoco es tan fácil pensé que era más fácil pero estamos bien Martín gracias gracias a ti por la oportunidad la verdad y un saludo a nuestra gente de Moca que esos son míos ese es mi segundo pueblo natal los quiero mucho y de este lado pronto estaremos por ahí al Bori hablé con él ahorita por las redes le mandamos y a Pob esos muchachos nosotros quedamos de hacer un junte que se pongan para eso con Pob y ese grupito por ahí muchas gracias Willy muchas gracias gracias a ti